Éxito de ventas el de esa remasterización de The Last of Us y algo que ha abierto un debate realmente Playstation 4 se está aprovechando de este tipo de reediciones de los juegos estas remasterizaciones por así decirlo The Last of Us es desde luego uno de los mejores títulos que recibió Playstation 3 hace poco más de un año un título que ahora ha sido remasterizado para Playstation 4 y que ojo es el juego más vendido durante las últimas semanas en Reino Unido es impresionante la cifra que está alcanzando este The Last of Us porque se está vendiendo tanto este título si realmente es una remasterización que prácticamente todos los usuarios seguidores de las consolas Playstation ya han disfrutado en Playstation 3 qué está pasando con esto creéis que este título quiere digamos hace la función de tapar un poco la falta de catálogo de Playstation 4 creéis que era realmente necesaria esta remasterización un precio que muchos usuarios critican hay otros tantos que dicen que que desde luego el juego vale ese precio y mucho más pero no olvidemos que estamos ante una remasterización no estamos ni ante un remake ni ante un nuevo juego estamos ante un juego que ya se ha disfrutado en otras consolas en cualquier caso la calidad de este The Last of Us en Playstation 4 es impresionante las notas que ha obtenido el juego son increíbles disparatadas más bueno iba a decir más de 10 no pero sí que ha alcanzado el 10 en muchos en muchos medios especializados Sony además ha hecho una campaña publicitaria espectacular han invertido muchísimo dinero para promocionar este The Last of Us en su versión remasterizada para Playstation 4 la verdad es que como estrategia de Sony creo que es algo bastante acertado no potenciar un buen juego como este para cubrir un poco la falta de catálogo de Playstation 4 en estos momentos curioso desde luego impresionante como lidera la lista The Last of Us en su versión remasterizada por cierto el segundo título más vendido durante las últimas semanas ha sido Watch Dogs de Ubisoft archivista en el libro del estudio The Last of Us